Tú me haces pecar, no paro de pensar Cómo olvidar esa noche en mi cuarto Tu cara me lo decía, cuál era tu fantasía Fingiendo que no quería, pero terminaste siendo mía Ahora está buscando de nuevo que le dé A cada rato al día me escribe Que le encantó esa noche como se lo hice No te va a olvidar de mí, yo lo sé Son tantas historias que no se borrarán Siempre estarán más y miles de años pasarán Tú sabes que no hay nadie que controle el tiempo El pronóstico es chubia con viento Te quito yo de ti, mami, que tú querés de mí Hay a los cuerpos buscándose Viven provocándose y yo detrás de ti Ahora está buscando de nuevo que le dé A cada rato al día me escribe Que le encantó esa noche como se lo hice No te va a olvidar de mí, yo lo sé Como yo ni le dije toma pa' que te enamores Que mamó la moña de todos los sabores y pastillas de todos colores Como la flor y de nuevo yo te lo voy a hacer pa' que te ilusiones No sé si por qué estoy bebiendo o estoy borracho Pero tu luz es perfecta y bien facho Creo que en tu cama hoy voy a terminar Esta noche de nuevo te voy a hacer recordar Soy tu peligro, tu peligro, mami, dime, dime Soy tu peligro, tu peligro, mami, dime, dime Soy tu peligro, tu peligro, mami, dime, dime Tengo la música que cae bien Ahora está buscando de nuevo que le dé A cada rato al día me escribe Que le encantó esa noche como se lo hice No te va a olvidar de mí, yo lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Gracias por ver el video